¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí FenixBlack501 continuando con Assassin's Creed Origins Y de hecho estamos aquí súper arriba, de hecho no sé ni cómo llegué aquí, pero bueno El caso es que estamos aquí arriba y de hecho vamos a concluir la otra misión que teníamos Que era la promen... no, 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 no es cierto, es esta, que vamos a caminar contigo Y vamos a seguirla, de hecho no sé para dónde está Se supone que estaría cerca, sí, estaría cerca, así que vámonos Uff, oigan, esto está increíble, ¿no? Aventarse desde un cañón De hecho hay varias cosas que estoy como empezando a extrañar de los anteriores Assassin's Creed Que es por ejemplo como los asesinatos silenciosos que hacíamos con las navajas ocultas Supongo que aquí nos lo metieron por lo mismo de que va iniciando la saga Y que al principio esto no existía, o sea que se empezó a crear después como de la hermandad, supongo yo Se supone que este hombre es el primero, se supone, pero bueno De hecho, este, anteriormente conocimos la historia de este hombre por si no vieron el capítulo Miren este qué De hecho ahorita estoy súper equipado con esto, con lo que traigo A ver, espérate Perfecto Estoy súper equipadísimo con lo que traigo aquí, ya está, soy nivel 9 creo O sea, en el anterior episodio creo que era nivel 5 o era nivel 4, no recuerdo bien Pero era un nivel mucho menor al que tenía aquí De hecho este ya lo había pasado leveleando un poquillo aquí con las misiones que tenía Y matando gente porque de otro modo no lo podía hacer Y les digo, de hecho activé la misión principal por accidente Y este hombre por qué, no, mi caballito por qué no Vente, vente ¿Cómo le pondré a este hombre? Le pondré colmillos Colmillo, colmillo, colmillo Ven para acá colmillo Así se llama este A caballo regalado no se le ve el colmillo, eh Hasta que del dicho Vámonos para allá De hecho les digo, no he encontrado cómo hacer que sprinte más rápido Creo que no sprinta muy rápido esto O sea, no creo que tenga botones Pero bueno, no sé si sea alguna modificación Que de hecho ya también tengo muy modificado a este hombre Ya también le puse varias habilidades Pero bueno, vamos a bajar por aquí Aquí te dejo Este, te dejaría en este lado del agua Pero creo que ninguna parte del agua es así como de Oh, sí, está bajita Por lo menos aquí sí Pero bueno, ya lo dejé allá Igual aquí Aquí en el juego no toma agua el caballo Por lo menos no lo viste que tomé ¿Y este hombre quién es? Es el mismo con el que hablábamos ¿Preparado? El viaje es largo Sí, ya no tengo nada más que hacer aquí en Siwa De hecho Ya está O sea, aquí todos los templos que pude Así que ya no tengo nada más que hacer Debo dejar Siwa Hay otros a los que debo impartir justicia Especialmente a quien llaman la serpiente ¿Cómo los encontrarás? Aya halló su rastro en Alejandría Debo encontrarla Dijo que iba a visitar a un primo en la gran biblioteca ¿Gran biblioteca? Y dijo que si venías te dijese una palabra Serapis ¿Serapis? El dios común a griegos y egipcios Ah, claro Ya veo Y Bayek Haz algo con esa barba Adiós, amigo Sí, a mí también me parece algo así Como que nos vemos muy viejos ¿No? Así como de Sí, soy como el Santa Claus egipcio Pero vamos a ver entonces ¿A dónde nos vamos? O sea, ya sé que Alejandría Pero no sé si vamos a ir directamente allá Primeros pasos Claro, completo ¿Eso es solamente el prólogo en serio? ¿Qué prólogo tan largo? Ok, ¿quién es la persona que está en el ánimo? A ver, ¿qué se escucha? ¿Quién es? ¿Quién habla? Te dije que no me llamaras así Ya, la forma más rápida de llamar tu atención es cabrearte Soy toda oídos Necesitas descansar El ánimo te está rechazando Estoy bien Ya, pero tus riñones no Échales más ciclosporina antes de que se paren Sí, doctora Llámame asistenta sanitaria Giri Bueno ¿Y qué tal? Mis cambios funcionan Los recuerdos son clarísimos Si esto no hace que Abstergo me deje participar en el proyecto Ánimos, nada podrá Genial ¿Y quién es el sujeto? Se llama Bayek Desiwa La muerte de su hijo lo volvió un asesino ¿Crees que le interesará a Abstergo? No empieces Sabes que no les gustará cómo te has encargado de esto Saben que no sigo las normas Ya, pero es que lo que has hecho esta vez es pasarte de rosca Oye, esto no servirá de nada si te quedas en coma Ve a por la ciclosporina Oigan, ¿qué onda con esto? Esperen, esto cambia radicalmente el concepto de utilizar el Ánimos, ¿no? A menos que esta sea parte de los antepasados ¿Estás buscando la ciclosporina? No, espérate Seguro que la metí en el botiquín Sí, espérame, o sea, el concepto del Ánimos era que estábamos en una máquina Dentro de Abstergo Tengo la ciclosporina Ahora bien tenemos una máquina portátil Yo quería explorar un poco antes, espérenme Ojalá pudiera estar allí y ayudar Ojalá, pero... También, incluso desde el hotel Sé lo que aprecias el aire acondicionado ¿What? Espérenme ¿Hacia dónde va este cable? Pregunta de día Y te guiaré hasta tu hogar ¿Con quién estás hablando? Con la momia de Bayek Está hecha una charlatana ¿Es en serio esto? O sea, ¿conectamos los cables? Pregunta de día Y te guiaré hasta tu hogar ¿Con quién estás hablando? Con la momia de Bayek O sea, ¿que ahora conectamos las cosas a un cuerpo? Supongo que solamente se puede en el caso de que sea una momia Porque en el otro caso ellos se hubieran desintegrado, ¿no? ¿Quieres regresar al Ánimos? No, espérame Espérenme Vamos al siguiente A ver un poquito más que hay por acá ¿Qué es esto? O sea, ya sé que es una laptop Pero, ¿qué tienes? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Qué loco! ¿Documentación? ¿Manual del empleado? ¿Cómo? ¿Es en serio? ¿Es en serio que aquí también tienen así manuales PDF y todo? Diseño del Ánimos Proyecto Liza Notas de Bayek A ver, vamos a ver esto Funciona Funciona Bueno, a ver Los efectos secundarios son una mierda Pero mi Ánimos Portátil ya está en marcha Mi Ánimos Portátil Ojo, ¿eh? ¿Cómo te quedas, Sofía? La verdad es que no sé cuánto tiempo estuve dentro Pero fue suficiente Y creo que este... A ver si lo digo bien Medyai Como un poli Tengo que investigar para... Como un poli Esta tipa, ¿no? Es como... Yo diría que es como un justiciero, ¿no? Es como Batman No, pero es que sí Es más... Más o menos así Podría ser miembro de la hermandad de asesinos Como los otros sujetos Que han estado estudiando a Obstergo Lista de características por el momento El tío es igual de cabezota que yo ¿Qué? Se le da bien hablar con la gente y pelear La gente... Ok Algo aquí Algo aquí Que estoy viendo Es que... ¿Qué es esto? Es que este nuevo proyecto de Obstergo No se necesita de... De que tenga los mismos ADN Bueno, que tenga el ADN De su antepasado Sino que básicamente conecta al cuerpo Y lo pasa directamente a su mente Y ella lo está viendo No hay necesidad de que tenga el ADN del antepasado Que esto está muy loco O sea, porque ni siquiera... Esta mujer ni siquiera se parece a Valle O sea, esta mujer debe ser más... Más estadounidense que nada O no sé dónde tiene que ser esta mujer Pero no creo que sea de aquí No se ve con rasgos de aquí De la zona egipcia Ok, le queda muy poca batería a esta mujer entonces ¿Y dónde estamos? ¿Qué son todos estos cables? Ok, ok, sí Son para las lámparas Yo pensé que llevaban otro lugar Oh, ¿esto qué es? Mierda, mis papeles por todos lados Vaya, ¿algo importante? Sí Los apuntes sobre el ánimos Y ahí los deja, ¿no? Como si fueran... Basura No hay cosas aquí Oigan, ¿es en serio que... ¿Estamos solas aquí? Bueno... Está sola esta mujer aquí Porque incluso podemos explorar libremente todo ¿Qué es esto? ¿Otra vez otro papel? Las notas del código de secuenciación de genes ¿Le dirás a Milton algún día que hiciste ensayos con su ADN? No Y tú tampoco Hay muchas formas de donar tu cuerpo a la ciencia Supongo que le quitaron parte de genes de ADN a este hombre Y de alguna forma los está utilizando para esto Creo Porque si no, ¿de qué otra forma? O no sé, aquí se ve bastante loco Lo de abstergo Qué loco está esto Y aquí está la batería ¿Es en serio que esta batería le da energía a todo lo de allá? Bueno, qué extraño ¡Ah! Nos quedamos sin una llanta Bueno ¿Y aquí? ¿Aquí qué tenemos? No tenemos nada para ver Obviamente tenemos el campamento aquí Pero, ¿qué más tenemos? ¿Nada más? Oigan, ¿es en serio esto? ¿En qué parte estamos? A ver, ¿se puede ver el mapa? Ok, no Nos manda directo a la laptop Eh... No, no me da el mapa ni nada A ver, ¿esta mujer es asesina? Digo, o sea, ¿puede escalar? No, no puede escalar Ya era muy bueno para hacer, ¿verdad? Pero bueno ¿Aquí qué más tenemos? Tenemos 18 grados centígrados ¡Ay! Eso no se los creo Estamos en pleno desierto No se los creo ¿Cómo? ¿Cómo va a estar 18 grados centígrados esta mujer? Ok, luego esto Ok, introducción Eh... No sé qué más tendremos por aquí ¿Correo? ¿Tenemos varias cosas de correo? ¿Qué más? Nada más Imagencitas ¿Qué tenemos? Uy, ¿qué son estas imágenes? Son de investig... No, son de ella En Queens yendo... ¡Oh, es de Queens! ¿Ya ven? Les dije que es más americana que nada Esta mujer Pero bueno De 1989 Bien ¿Y esta también es ella? Eh... Aquí no tramaba nada bueno Ok, ¿se están basando en alguna persona en específico? Se vio muy humana esa persona, ¿no? Entre pastidores en el concierto de Ravictoria ¿Es ella? Esperen, esperen ¿Qué? ¿Es alguna creadora de Ubisoft? Dándole el dormitorio a Verkele ¿What? Supongo que son todas las fases por donde ha pasado ella, ¿no? Hasta la vista a Filadélvia de 2011 Bueno, eso fue hace poquito ¿Mi diseño para el concurso de pinballs caseros? ¿What? ¿De un diseño de Animus pasa un diseño de pinball? Bueno, esta mujer es muy ocupada Hola, soy Laila Hazme una pregunta Vaya ¿Por qué así estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿No es así? O sea, ya de repente nos mezclamos con Rise of the Tomb Raider Y aquí está Lara Grof metiéndose en el Animus Cosa que no estaría nada descabellada Pero está muy loca O sea Es como... O sea Con todas las cosas que ha vivido Lara Grof Imagino muchísimas vidas de muchísimas personas, ¿eh? Y bueno, aquí está el Animus Oigan, qué loco que esto ya sea portátil A ver, Lara Grof Ok, no ¿Vamos a regresar al Animus? Sí Se supone que esta mujer es Laila O sea, creo que esta mujer es como Dos veces más inteligente que Lara Digo, porque ella crea cosas para ver el pasado Y no se tiene que estar metiendo en esas cosas Bueno, sí se tuvo que meter aquí para encontrar la tumba de De Vayek Pero Esa es otra historia, ¿no? Creo que estaba muy, muy sencilla de encontrar Estaba como al principio de la montaña Entonces Y aquí vamos a regresar con Vayek Se supone que entonces nos fuimos a Alejandría Y tenemos que encontrar a la serpiente Vaya, pues aquí modernizaron un poco más lo de Abstergo Pero sinceramente Esto, esto entonces Deja fuera Lo anterior de Assassin's Creed El Syndicate Ya que al final Estaban bastante, bastante Este... Apegados a la actualidad Que supuestamente estaban buscando todo En la época actual Y se veía muy padre la pelea Que todavía existían asesinos en la En la época actual Claro, después de tres episodios Pasamos a Assassin's Creed Origins Digo Es como de valla Alrededor de ese se llama Creo que decía No sé cuántos antes de la era cristiana, ¿no? No sé qué significaba la E Pero supongo que era la era cristiana Bien, por lo menos entonces ¿Para dónde? Tienda Ok, sí, ya había visto la tienda Seguir camino He de proteger esta gran tierra En Alejandría Prospera la serpiente Y vive allá Tengo que encontrar a las dos Nivel sugerito 23 Llamo Aquí vive mi viejo amigo Menejet Estará en el templo Como siempre Ahora mismo yo no estoy haciendo nada El camello es automático O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Ok, bueno Igual y no era tan automático Pero sigue el camino Pero Pero sigue el camino Este camello ¿Y a dónde tengo que ir? A ver, espérame ¿A dónde tengo que ir? Ya ni siquiera sé para dónde voy Ya no sé quién soy Ni para dónde voy No sé dónde estoy Ni qué 10 soy ¿Y esto qué? ¿What? A ver, espérenme ¿Cómo? ¿Hacia dónde tengo que ir? Ok, este SIGUA SIGUA Esto los desbloqueé solamente Porque me acerqué a las orillas Pero no he ido ahí ¿Y aquí qué? Ok, voy a ir para allá Digo, no sé qué onda realmente Y no sé dónde está A ver, vamos a seguir la misión Allá nivel sugerido 10 La promesa de Bayek Emboscada en el templo Nivel sugerido este Yo creo que vamos para allá Vamos para allá Y vamos a poner Vamos a hacer que viaje este El camello solo Así que se va a ir solo Nada más que va a rodearle mucho Miren ¿Qué vas a hacer? No, ¿qué vas a hacer por allá camello? ¿Es en serio? ¿Estás loco? ¿Y por qué traigo el camello? Yo traía mi colmillo Traigo al errante ahora mismo Es que el camello creo que sí se llamaba errante A ver, errante Vámonos para allá Oigan, qué bonito está esto Qué bonito se ve todo Pero qué loco O sea, el camello aquí ya es un Uber Así como decía Y sigue el GPS Miren, chequen, chequen ¿Eh? ¿Qué tal? Se va solo Da vuelta en la primer palmera Ah, vámonos Si se está choca No, 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 no Me salió medio tanto el camello O sea Creo que Creo que no sigue muy bien el GPS O a lo mejor lo sigue muy bien Que ni siquiera se da cuenta De lo que hay enfrente Pero bueno ¿Aquí es una hostil? Creo que sí, eh Eh, bueno No es una hostil de todo Pero bueno Ya estamos aquí Mira estos torotes Son vacas, ¿no? Qué loco tienen los cuernos Qué chidos, eh Aquí queda esta zona Dime que esta no es una zona sagrada Así con soldados Porque si no va a estar feo Ubicación descubierta Salipostila Ok, y esto está para acá No hay nada que dice que se prohíban los camellos aquí Así que con permisito Encuentro el acertijo ¿Qué onda? Mira, me vas a ver a este hombre Eh, llego y bajo el camello aquí Vámonos Porque soy yo Y creo que ahora sí nos podemos quitar la barba, ¿no? Digo, es que ya sí nos vemos muy bien ¡Vayek! La fortuna nos sonríe Creía que tardaríamos años en volver a verte Saludos, Menehet ¿Qué tal la familia? Parece que los niños crecen por momentos Mi esposa y yo casi no tenemos tiempo ¿Y tú? ¿Qué hay de nuevo sobre...? Nada Lo había olvidado Hay tantas cosas en tu vida De las que es mejor no hablar Perdóname Por tu ropa veo que te han ascendido Ah, sí El sumo sacerdote me ha nombrado su mano derecha Y mi rango no es lo único que ha cambiado Tienes que ver el templo Me lo enseñarás, ¿no? Pues claro, claro Cuando tú lo desees Nos quedamos viendo Claro, claro Cuando tú lo desees Bien, ya hablé con este tipo ¿Y ahora qué? ¿Ya me dio la vuelta? No, parece ser que no me ha dado la vuelta Y parece ser que no voy a encontrar tan fácil esto A ver, vamos a hablar ¿Listo para ver el precioso templo? Pues sí, ¿no? Tú primero, Menehet O debería decir Siervo de la diosa Eres como de la familia Llámame Menehet La última vez que vine Este lugar era una ruina Yamo acoge muchas ceremonias En las que mostramos Nuestra forma de vida rural Que atraen a visitantes Con más dinero que sesera Ah, una buena descripción De los alejandrinos ¿Y eso cómo lo encaja, tu fe? Confieso que a veces Me siento algo incómodo Ok De hecho esto es algo muy interesante Que la cultura griega y la egipcia Se combinen En ciertas partes, ¿no? Vencido por una banda de rufianes, ¿eh? Mudos como Kefts Tío Valle Tío Valle Hola, tío Joyas de mi vida ¿Por qué no estáis con vuestra madre? Levántame, tío Valle No tenéis por qué atacar a un hombre por la espalda Sois cuatro contra uno Nos dijiste que aprovecháramos cada ventaja Contra un enemigo peligroso Sí, sí, sí Y yo soy muy peligroso ¡Escondeos! Porque el merodeador os busca Hay un objetivo cerca, Pulsa Ok ¿Qué? Con estos fredos chiquillos ¿Los tengo que estar buscando? ¿Es neta? ¿Es neta que me van a hacer su Treta esta? A ver ¿Dónde están chiquillos? ¿Debe estar por aquí? Ok, jugando Piensen que se van a esconder de mí De su tío Valle Que soy su tío Ok, no Vamos a llegar para allá ¿Qué más falta por aquí? Me falta otro ¿Dónde estás chiquillo, eh? Ahí te vi, ya te vi, ya te vi Ok, creo que ya lo localicé Bien, me falta uno más Que debería estar por aquí Ok, por acá Aquí, 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 aquí ¿Para...? ¿Dónde está? ¿What? Me lo he marcado por aquí Ok, para acá Ahí está, perfecto Blanco localizado Me voy ¿Dónde está el primer? Ya los encontré, niños Tengo una aguilita Que los encuentra muy fácil ¿Dónde está, Sneak? Ok, aquí no está ¿Dónde es? ¿Qué rayos? Te encontré, niño ¿Qué onda? ¿Por qué liberas una hiena, escuincle? ¿What? ¿No que estamos jugando acá bien? Chiquillo y todo ¿Este fregó, escuincle? ¿Quién se cree que es? Me liberó una hiena Este otro está arriba, ¿no? Bueno, hay otro más cerquita aquí Abajo ¿Cómo te caíste aquí, niño? Por todos los dioses ¿Qué haces ahí abajo? Quería esconderme Pero ahora no puedo salir Tengo miedo Tranquilo Te ayudaré a salir de ahí Y en su lugar En el lugar de valle Que le hubiera dado un zape Y le hubiera dicho Muchacho, tarugo ¿Para qué? ¿Para qué te andas escondiendo aquí? A ver, vente para acá Ok, se supone que lo Ah, sí Espérame, espérame Lo tengo que atravesar Perdóname Se me olvidaba que el niño No puede salir A ver, vámonos para acá De nada, de nada Por eso están los dios ¿A quién se le ocurre, muchachito? ¿A quién se le ocurre? O sea, uno arriba de una hiena Otro Otro metido ahí Abajo en un pozo ¿El otro dónde va a estar? ¿Sucidándose? A ver, ¿dónde está este? A ver, este creo que no está sin... Ah, está nada bien No, espérate Salve ahí, Naila Entorpeces el paso a los sacerdotes Bueno, por lo menos esta no estaba haciendo nada mal A ver el otro A ver si nos está aventando de aquí Porque sí va a estar feo Está aquí ¿Se puede abrir esto? Eh, no No se puede abrir ese pelo Ok, está por fuera Si no me sigues te perderás El templo es enorme Si no te sigo me perderé A ver, dame un segundito entonces El templo es enorme, claro ¿Puedo saltar para acá? No, espérenme, espérenme Creo que puedo saltar por aquí Eh, no sé si pueda No, a ver, por aquí Ok, este niño sé que está por fuera Pero A ver, espérame, Valle Espérame No, pero Pero bájate Y ahorita se baja de trancazo, ¿no? Este hombre suele ser así Bueno, aquí nos hacen ¿Te vas a quedar a dormir en casa otra vez? No, espera Esta vez no Pero quiero pasarme a saludar a tu madre Creo que esta niña sigue persiguiéndome, ¿no? Niña, déjame en paz Ok, por aquí sí puedo salir, ¿no? ¿Y dónde está el escuincle este? Debe estar por aquí No me digas que la Niña, ¿sigues persiguiéndome? No, creo que no Ya me dejó en paz esta niña Bien Ahora bien ¿Dónde está el otro niño? Si se trata de tu padre, no ¿Qué les dije? Que si va a estar suicidando ¿Dónde vas? Tienes que bajar de ahí Este sitio es genial Para ver las estrellas Solo los sacerdotes pueden subir Ya lo sabes Ya, pero yo quiero ver Calla Y baja de ahí Pues adiós Podemos verlas desde la orilla del río Ah, sí que estaba arriba de la Estaba viendo Era el último de los niños ¿Cómo mataba a la llena y tú? Bien Bien Bien, vamos a ver Esto que decía Oh, tú eres el responsable De las estrellas eternas Sabe que se me fue Ok, tenemos que usar otra cosa Que supuestamente Ok, hay otra cosa ahí Uy, qué locos Está súper loco Bayek se avienta así como si nada Para interactuar con esto Uy Y luego de hecho Creo que A ver, espérenme Creo que podía entrar por acá otra vez Por el mismo lugar de donde salí Y creo que ahí donde estaba Eh, ¿dónde era? Ah, era por aquí Creo que el otro lugar aquí donde estaba Estaba la tabla esta que tenía que encontrar ¿No? No, pero métete 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 ¿Se puede meter? Eh, métete Métete No, no, no ¿Qué haces? Este tipo está loco A ver, métete Métete aquí Ok Ahí está, perfecto Y ahora sí ¿Qué onda, muchachos? Ya sé que les caí de sorpresa ¿Qué tal? Qué sorpresa tan grande Bueno Espero que el agua no se sagrada Porque ya acabo de pasar por ella Y no he encontrado la tabla aún Mira, tu mercado Está lleno de estafadores ¿Y dices que no puedes hacer nada? Los negocios del mercado No son de mi incumbencia Mejorable con el comerciante Uy, uy, uy Sacerdote Tú eres tan falso como tus momias Uy, uy, uy Se nos están poniendo aquí Menehet Tus polluelos ya están en casa Mil gracias ¿Qué quería ese de ti? Algunos visitantes Compran objetos religiosos Y luego se enfadan Porque el pueblo Se ha quedado sin gatos muertos O sea, ¿qué? No soy comerciante Pero suelo ser el blanco De la ira De los visitantes agraviados Esto requiere una mano firme ¿Qué vamos a hacer? Les vamos a Vamos a agarrar los objetos Que compraron Y les vamos a dar con ellos Toma No estés protestando ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Nivel sugerido 7 Reúnete con los mercaderes En el mercado Se supone que debe estar ¿Por dónde? Deje A ver, espérense Me tienen Aquí me están agobiando Con tantas misiones Primero, ¿dónde está El de este que tengo que encontrar? El no sé qué sagrado O no sé qué me aparece ahí Pero bueno Vamos a ver el mapita No, vamos a ver las misiones La que me dijeron Que era nivel 7 Aquí está Ofrenda y demanda Bien Vamos a seguirla No es mucho quispel Que me dan Así que debe estar muy sencilla Que debería estar Proceso de investigar ¿Qué? Ok A ver, se supone Que el primero Está por aquí empezando Y se puede que Algunos mercaderes Están dispuestos A hablar de los falsos ídolos O sea, ¿qué hacen? Solo de investigación ¿Viste quién es? A ver ¿Qué sabes de las momias falsas Que se venden a los turistas? Si no has venido a comprar No tengo tiempo Para tus preguntas A Menejet, el sacerdote Le preocupan las... Y a mí me preocupa mi negocio Así que Vete bien lejos Igual y te atravieso Con la espada, eh ¿Acabas de ver? ¿Acabas de ver la espada? Los dos tienen veneno, eh Maldito Neket y Adet ¿Cómo te atreves A intentar cobrarme por ellos? Son momias de gato falsas A ver, a ver Este es otro No, esta no A ver, este sí es otro Se me va ¿Has visto mi libro De los muertos En tus viajes, Medjay? Fui hasta Memphis Para comprarlo No ¿Cómo lo perdió? Bandidos Vinieron de unas dunas cercanas Cuando su líder Vio cuánto me importaba Mi libro Me lo arrebató Ahí no digas que era otra misión secundaria Puedo ayudar No les temo He rezado por la llegada de alguien como tú Ese libro me reunirá con el espíritu de mi esposa Aquí estás, padre Nos vamos a casa Pero el Medjay me está ayudando Ah, ya ¿Vas a buscar su libro? Si ocurre un milagro lo encuentras Gracias Ok Tengo que buscar su libro ¿Has oído a dónde querían ir los bandidos? Esto parece hecho por uno Pero si dentro solo pasa El libro dijo que se reunirían en la necrópolis O yo creo Ok, aquí está el otro A ver, vamos a hablar con este ¿Por qué vendéis momias falsas? No tengo intención de involucrarme en esto Vengo de parte de Menejet Tu silencio ofende a su sagrado oficio No quiero hacerlo enfurecer ni a los dioses Si no vendemos objetos de mala calidad Destrozarán nuestros puestos ¿Quién está detrás? No puedo hablar más Te veo esta noche ¿Dónde empiezan los cultivos? Ok, por lo menos ya tenemos la pista Y podemos esperar allá El mercaderio llegará a la granja de noche Bien, sabemos que entonces de noche ¿Este quién es? Ok, es para mejorar las armas y todo De hecho quiere esperarme a llegar un poquito A un nivel más alto Y mejorar todo lo que tengo De hecho, bueno, ya lo tengo mejorado Creo que lo tengo nivel 7, nivel 8 De todos modos no es mucho Pero algo es algo Tengo que llegar allá Dime que si es aquí De hecho, lo que puedo hacer Dirán ustedes ¿Te vas a esperar todo el día? ¿Hasta la noche? No, de hecho, tengo la habilidad De que con este hombre se pone a meditar Y pasa el tiempo muy rápido Así que prácticamente es cosa de que Llegué aquí y me ponga a meditar A menos que se active la misión rápidamente Así como así ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? Es esto de aquí Ok, vamos a examinar Bueno, ya estamos de paso No, creo que no la tengo que recoger O sí Encuentra y mata al culpable Y los culpables Bien Ahorita Por lo menos ya dejamos a esta mujer aquí Creo que la puedo llevar a algún lugar Pero por el momento no Espérenme Tengo otra misión en mente Todavía O sea, no puedo acabar una misión Y ya tengo otras 3 Eso está bueno Eso está bueno Pero me agobia Me agobia tener tantas misiones Volveré por la noche Cuando podamos hablar con libertad Ok, entonces vamos a Se supone que es con este Ahí está No Sí, se supone que es con este Perfecto ¡Oh, las pirámides! No las había visto jamás, ¿eh? Es algo que aún no veo de cerca Aquí en el juego Y me encantaría verlo Oye, ¿estás aquí? ¿Qué onda? Amigo mío Me alegro de ver que has acudido a nuestra cita Claro, claro Ven, siéntate aquí Y toma un poco de vino No tengo tiempo para esto Es una noche hermosa Vamos a disfrutar del frescor del aire Antes de hablar de negocios Mercader, no he venido a tomar el aire ¿Quién está detrás de los falsos iconos? Bien, pues verás No es tan sencillo Hay mucha gente involucrada en este turbio asunto Pero todos ellos van a decirte lo mismo Compadécete del hombre confiado Pues este va a sufrir mucho Si buscas el mal Vas a acabar encontrándolo No encontrarán tu cuerpo Cuando lo hayan devorado los cocodrilos Uh, espérenme ¿Qué? ¿Esto fue una trampa? Que te jodan Escoria Medjay Claro Si navegas por aguas desconocidas Te arriesgas a naufragar Ajá, ajá Lo entiendo Ok, espérenme No me dio tiempo ni de apuntarle Vámonos A ver, a ver Hombrecito ¿Dónde está el otro? No A ver A ver, mercader A ver Tengo dos cosas que decirte Tal vez un luchador tan hábil como tú Pueda permitirse ser confiado Habla O sufrirás el mismo destino que tus amigos Eso no será necesario Entre las dunas Al sudeste Está el campamento de bandidos Donde hacen momias falsas Supongo que ahora irás a destruirlo Mejor destrozar el campamento que tu cabeza ¿A dónde vas, eh? Si, si, te doy en tu maíz, eh Vámonos ¿Qué onda con esto, eh? Destruir las falsificaciones me valdrá el favor de los dioses Porra Esto es una vergüenza ¿Qué onda con esto, eh? Así que Bien tepiteros desde tiempos inmemoriales, eh La piratería todo lo que da Esto existía desde siempre, ¿no? Bien, entonces vamos a llegar para allá Así es, claro ¿Qué no puedes subir por aquí, caballito? Bueno, por acá Por aquí sí, ¿verdad? Por aquí sí Perfecto Entonces está entre las dunas Bien, colmillo Tenemos que llegar por allá entonces Ok, tengo que llamar a Senu Dame un segundito Vamos a llegar por lo menos aquí Ok Y vamos a divisarlos a todos Blanco localizado Vamos a checar que todos estén Aquí Ay, más para acá Transportando dinero Trafficando money y todo Bien Bien, vamos a sacar esto Y vamos a matarlos a todos así Chequen Vámonos Eh, vamos a matarlos así ¿Por qué no? Vámonos Esto es Lo bueno de esta espada Es que los deje envenenados Vámonos Y luego por aquí A ver, este vamos a matarlo Creo que ya lo maté, ¿no? Mata al capitán Perfecto Ok, ya lo envenené Vamos a saltar por aquí Si es que es posible Bueno, no fue posible Pero bueno A ver, espérate ¿Este dónde va? Vámonos Ya lo dejé envenenado Eso es lo bueno Uy Espérate caballito, caballito, caballito Espérate Vámonos Y luego por aquí Se supone que tengo que estar quemando todo, ¿no? Me falta esto de acá Pero me falta saquearlo Espérame Uy Espérame No, 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 no Sale aquí, sale aquí Caballito, caballito, caballito Ok, bájate, bájate, bájate No, espérate, espérate Espérate, espérate No, no No, no Espera, espera, espera Ok, no Espérame, espérame Espero que no me disparen por atrás Perfecto Ahí está el otro ¿No faltaba otro más? Creo que no Uy Qué loco estuvo esto Colmillo, dime que sigues vivo Eh Colmillos Creo que Colmillo se murió Pero bueno Este Eh Tengo que llevarme esto antes Vamos a saquearla De todos modos Ya tenemos hierro Hay cosas Hay varios materiales Que necesito Y que Ok, vamos a Poner esto What, y este qué ¿Tú qué haces ahí? Uy El otro aquí viendo, ¿no? Por listo A ver, vamos para acá Por andar de meticho Hombre, ¿quién lo manda a venir? Dese ahorita Digo, si hubieras llegado No sé, 20 minutos más tarde Posiblemente que te quedabas vivo Pero Pero no fue así Lamento decirte que Que llegaste en un momento Amigo mío Y este caballito Dime que es Colmillo Creo que sí es Colmillo A ver, bueno De todos modos Ya solamente nos va a terminar esto No, esperen Necesito flechas Si puedo saquearlas No, no Entonces no Y esto se quema, ¿no? Ok, no Listo Ya destrozamos todo ¿Y este es Colmillos? Ven para acá, Colmillos Si es Colmillos, ¿no? Está enojado Está enojado Me quemaste Me quemaste No te quemé Tranquilo, tranquilo Fue cosa de todos los días Así llego yo Llego, prendo un campamento Mato a todos y me voy ¿Por qué no? Y ahora bien Vamos con este tipo Oigan, las misiones aquí Están súper padres, eh Por lo menos hasta ahora No están tan repetitivas No lo han estado así Oh, aquí No me digas que era una persona En la que estaba Ya pasé a darle en su maíz Pero bueno Aquí Tengo que rodearle ¿Es en serio esto? Dime que no hay Cocodrilos por aquí Porque si no va a estar feo Ok Eh, por acá Pero bríncale, caballito Caballito, ¿qué haces? ¿What? Se supone que lo estaba manejando yo Y se fue por donde quiera Pero bueno, a ver Vamos a llegar por acá Espérame, espérame, caballito Vamos a cambiar a este A este velerito Si es un velerito, ¿no? Subir Perfecto Ahora voy con Con una lonchera navegando No, es el Velerito este Si es un velerito, ¿no? No sé cuál sea el nombre Específico de esta balsita Pero bueno Es una balsa de viento, ¿no? Y llevamos fruta Y llevamos Brócoli No, brócoli creo que no hay Pero llevamos como Jitomates y pepinos Y cilantro, ¿no? Ahí para una comidita bien rica Se me antojeron unos tacos Hablando de esto No sé cuándo están viendo esto Pero como que se antoja ¿A qué le di? ¿Qué hay aquí? No me digas si hay cocodrilos ¿Qué dice? ¿Por ida de qué? Pero bájate, bájate ¿Por ida de qué? ¿Qué salió ahí? Ahí sí es un cocodrilo No te pases de lanza A ver, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Ayúdame, te pagaré ¿Y qué quieres? Anoche, mi amado marido Claudio Se fue en barco a las ruinas Que hay al otro lado del lago Y aún no ha vuelto Nadie respeta el dolor de una esposa Te lo ruego Ya se murió Ya se murió Yo iré a buscarlo Deprisa Te estaré esperando aquí ¿Y para qué le muevas? Digo, si ya no llega O simplemente cambia de familia ¿Tú qué sabes, mujer? ¿Tú qué sabes? Digo, ya tú dalo por muerto Y no sé Di que se murió En casa de con alguien más No Digo, suelen hacerlo así Nah, en este Supongo que en este tiempo Sí respetaban algo Supongo que sí De hecho, vamos a llegar con este Ya hay que hablar Eliminar esta misión De una vez por todas Creo que después de esto Este, van a haber muchas Misiones secundarias Que tengo que completar Aparte, hay otra cosilla Que tengo Ok, encuentra el acertijo De papiro Me falta eso encontrar también Voy a encontrar muchas cosas aquí Pero esto ya Será fuera de cámaras Espero no activar La misión secundaria Digo, la misión principal De nuevo, otra vez Porque si no Es hijo de Vaya Es en serio Ay, este hombre ¿Dónde está? Es neta tu cosa Esta que Está fuera A ver, otra vez Otra vez Por aquí, por aquí Otra vez Está fuera el tipo este Bien, por lo menos Ya sabemos por dónde salir A ver, ¿y por qué ahora Te refugias hasta acá? No, pero Aquí estás Aquí estás tú ¿Dónde te ves? ¿Qué puedo hacer Para aliviar a un viejo amigo? Esta noche Ofreceremos Un gran espectáculo La diosa Zeghmet Protegerá el pueblo Del caos de Isfeth Pero Pamu Nuestro campeón Ha desaparecido El sumo sacerdote Me culpará De su ausencia A ver si lo veo Que Zeghmet Te bendiga Vive cerca del mercado Pero mira primero En la taberna Lamento Enormemente Tener que pedirte Otro favor Bien Completamos una misión Y nos manda directo Bien, por lo menos Ya tenemos más habilidades Vamos a ver entonces Vamos a ver si puedo Hacer otra habilidad Obviamente puedo Pero vamos a ver cuál Misiones, habilidades No, aquí, aquí, aquí Se supone que Que hay algo Que me llamaba la atención Que ahorita les digo Que es Bueno, esto me llama la atención Pero hay muchas habilidades Que me llaman la atención Pero esta Esta no Bueno, eso me daba Oh, que hice En el modo inspección Mira un enemigo Y pulsa ahí Para que Zeghmet Lo aturda Ay, perfecto Ok, de aún Aún no estoy Del tanto No estoy utilizando Mucho el modo sigilo Por ahora He sabido pelear bien Sobrecarga ultra Duplica el daño Que inflige la habilidad De sobrecarga Bien Y esto, que más hace Hay una que me permitió Creo que tener doble espada Como sobre Ay, que loco está esto Esperen Están muy buenas estas ¿Y esta qué? Siempre inicia los conflictos Con el medidor de adrenalina Medio lleno Ok, eso está bien Mantén el revés Tras un ataque ligero Para ejecutar un combo Y dar un empujón Esto está bueno, eh Esto está bueno Pero, ¿cuál más? ¿Cuál más? Había otra Había otra Que me daba varias cosillas Adquirir Puedes obtener un 25 Al vender materiales Esto también está bueno Es que necesitamos casi todo Al principio En iniciar Bueno, al iniciar un juego Lo que más se necesita Ok, tenemos Dos puntos de habilidad Lo que más se necesita Son cosas Que te den XP Cuando tienes cosas Que te den XP Prácticamente tienes El juego hecho O acabado más rápidamente Así que bueno Ya que tenemos Estas dos habilidades Eh Podemos conseguir XP Un poquito más rápido Y subir de nivel Más rápido, eh Eso es pensar Eso es pensar De todos modos Muchísimas gracias Si lo están viendo Yo creo que hasta aquí Dejo este episodio Muchísimas gracias Si dan un like Comparten O se suscriben Se los agradecería muchísimo Vamos a meditar aquí Con estos hombres ¿Qué onda? Si, si Les vendo un camellos Les vendo un camellito Ahí traigo un camello Vendiendo ¿Cómo ven? Me dijo que no Me dijo ¿Por qué me dice que no? Ok, vamos a ver entonces Ya los veré en el próximo episodio Así que pues Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!